Muy buenas a todos amigos, en black que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Segundo capítulo de recuperando mi inventario, el primero no salió todo lo bien que hubiéramos esperado Tenemos balance negativo así que en este vídeo vamos a hacer otros 4 contratos Intentando recuperar el dinero que perdimos Y también vamos a ver si conseguimos las armas que vosotros mismos me dijisteis que queríais que consiguiera Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a hacer esos contratos ¡Let's go! Y ya estamos entrando el juego así que vamos a empezar chicos y chicas Tengo 4 contratos que hacer el día de hoy Son los contratos, bueno dos de ellos, los que me dijisteis Y los dos primeros son cosecha mía propia por si queréis hacerlos Vamos a empezar con el primero de ellos, interesante ya que es de la operación ¿vale? Todos los contratos el día de hoy, atención, son al 50% así que eso está de puta madre El primer contrato que vamos a hacer es para conseguir 3 armas moradas si no me equivoco De la colección de San Mark, bueno si de la colección de San Mark En este caso tenemos un 50% de conseguir la SG, la Glock o el AUC Cualquiera de las armas son buenas, a mi me interesa más la Glock y el AUC porque me gustan mucho En este contrato he invertido 13 euros y si nos sale bien el contrato las armas están entre 21 y 22 euros O sea ganaríamos 8 o 9 euros, casi el doble Así que vamos a ver si tenemos suerte, de hecho os pongo ahora mismo en pantalla El balance negativo que teníamos en el anterior episodio Así que vamos a ver si podemos recuperar ese dinero que perdimos Primer contrato chicos y chicas 3, 2, 1 Nos toca la CZ, por lo tanto hemos perdido Pues no sé cuánto valdrá la CZ pero supongo que bastante poco Así que balance más negativo Pero bueno, si me salen mal los primeros contratos, ni tan mal Siguiente contrato chicos y chicas es para conseguir la Mag 7 más cara de todo el juego Estáis os yendo bien, vamos a por la Mag 7 más cara de todo el juego En este caso vamos a poner 5 armas de la colección de Canals La Mag 7% de la Zinqueda Y es un arma que vale 190 euros Contrato a 50%, pongo 5 armas de la colección Y otras 5 moradas para compensar En este caso la Gila porque es la más barata El contrato me ha valido 100 euros Y si ganamos conseguiremos 190 Sería prácticamente el doble Y estaría bien para recuperar balance Así que chicos y chicas, vamos a por ello 3, 2, 1 No sé por qué hoy me da Que hoy no me tenía que haber levantado de la cama No sale Atención La escopeta recortada Dos primeros contratos al 50% palmados Maravilloso No quiero saber ahora mismo Cuánto marca el balance Pero rojo de cojones tiene que estar Ahora vamos a intentar conseguir El AK Vulcan Statra Factory New Aquí ya empieza lo gordo chicos y chicas Aquí ya empieza lo gordo Vamos a poner 10 armas De la colección de Hussman En este caso es el Pues donde están las demás Me faltan Me faltan Aquí las tenemos Las caimán Falta una más ¿Dónde estás? Aquí Getfuck Hostias Encima He comprado un arma que significa que Que sí Que te follen Básicamente 50% de conseguir La AK Vulcan Que es el arma que buscamos 50% de conseguir la Desert Strike 400 euros vale este contrato Si nos sale bien Ganaríamos 260 euros Ya que el arma vale 660 euros Aquí ya sí que empieza los sudores fríos A la tercera va la vencida Espero que me salga el AK Vulcan Que sería un arma increíble Que quiero tener en mi inventario de vuelta Vamos a ello 3 2 1 Podemos hacer pleno Siguiente y último contrato Y yo ya Me están empezando Esto es una locura Vamos A por El AVP De la última caja Hay un 50% De posibilidades De nuevo Este contrato Creo que lo he hecho Dos o tres veces Y me ha salido La MAC Me ha costado Otros 400 euros Y si nos sale bien Ganaríamos 780 euros Y además Podríamos vender El AVP Minimalware Estatrack Que tengo En el inventario No digo nada más 3 2 1 Gracias A Dios Que me ha salido Algo Pero Hoy Sé que he perdido dinero A pesar de que me ha salido El contrato más caro Con el que matanábamos Viendo las armas Que me han salido Yo creo que hemos palmado Unos 100 euros Fíjate Que tan mal No ha salido Para haber salido 3 contratos mal Pero que desastre Que puñetero Desastre Chicos y chicas Al menos nos ha salido Por fin El AVP Estatrack Factory New Y hoy Os voy a proponer Una cosa Si este vídeo Es muy votado Y en los comentarios Os parece bien Vamos a Vamos a hacer En el siguiente vídeo Todos los contratos Que nos han salido mal En el anterior contrato Creo que fue La AK No me acuerdo exactamente Pero creo que fue La Emperatriz No me hagáis mucho caso Ahora por ejemplo Ha sido la AK Vulcan Todos los contratos Que me han salido mal Los repetiremos En el siguiente vídeo Si veo que es Muy muy votado Pero Ahí tendréis Un balance final La cosa No pinta nada bien En este comienzo De Bessayrie Pero Vamos a ver Si acaba mejor No es como Empieza así No como acaba Así que chicos y chicas Aquí acaba este vídeo Espero de corazón Que os haya gustado Espero que lo estéis disfrutando Más que yo Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima